¡Vamos a empezar! Este es el layout que me costó un montón hacer, se van a dar cuenta de que quizá no vaya tan rápido porque mis hermanos tampoco es que sean los más rápidos, así que como yo ya lo he jugado, quizá yo avance mucho más en menos tiempo que ellos, por eso quizá tienen que entender que quizá me demore un poco más, o sea ellos se demoran un poco más, y realmente estoy muy emocionado porque vamos a jugar un triple lock randomizado de Pokémon negro yo, y ellos van a jugar de Pokémon blanco. Vamos a hacer los videos de 25 minutos y estoy demasiado hypeado por ver lo que toca, ahora, bueno yo grabo el video antes que ellos dos, así que cualquier cosa que le pase a ellos dos, yo no la podré comentar pero seguramente la estaré comentando en el próximo video, así que no vamos a ponerle de nombre, espero que les haya gustado el layout, y lamentablemente no voy a poner la parte de la DS, pero, o sea ninguno, porque ocuparía mucho espacio, de todas maneras se logra entender, porque lo único que no se muestran más importantes son los movimientos, pero aparte de eso no hay mucho más, así que no importa, ahí estamos, y chévere nivel. Otra cosa que quiero decir es que, voy a decirlo enseguida, antes de que comience todo, es que el Nuzlocke comienza cuando no, o sea cuando tengamos Vals, o sea cuando tengamos Pokéballs. Ahora mismo no tenemos así que, el Nuzlocke aún no comienza, tiene que comenzar cuando ya las tengamos, ahí tenemos la posibilidad de perder o no. Y bueno, aquí comienza, no le puse tampoco ningún filtro HD al juego, ni nada parecido, por eso es que se ve un poco más pixeleado, pero es para que no se la quede tanto, porque estoy grabando con el Camtasia Studio, aunque no me lo crean, aunque no crean que lo esté grabando con eso, pero así lo estoy grabando para hacerlo más rápido, y no tenéis que renderizar y hacer todas esas cosas como lo que pasa con el Fraps. Y mis hermanos igual, a ver, veamos, dice que se está retrasando él, y ahí tendría que venir, ¿cierto? Sí. Y ahora se supone que nos dan a los iniciales, porque aquí nos dan a los iniciales enseguida, así que vamos a ver, quiero ver que le habrá salido a mis hermanos, estoy demasiado ansioso. Voy a hacer, voy a intentar de no ir tan rápido hoy, yo creo que deben ir más lento que yo, un poquito más lento, les voy a decir que se aponen cuando esté con ellos. Y veamos, a ver, abre la caja y veamos que son, aquí están los startups chicos, quiero ver que nos toca, veamos que toca, que nervios, que nervios, quiero ver que toca. Y aquí están las tres pokeballs, y bueno, nuestra primera opción es un Staryu, un Staryu, bueno, mala opción, a mí no me gusta para nada. A ver la otra, un Sealeo, Sealeo me parece buena opción, para comenzar a poder ver algo mejor, que es el Ochagot, veamos que toca el Ochagot. Y no sé qué puede ser, a ver, a ver, un Klinklang, me parece bastante bien Klinklang, me parece un buen Pokémon. Me llevo a Klinklang, no sé lo que llevarán mis hermanos, pero yo me llevo a Klinklang, me gusta mucho, así que yo me lo llevo, sí. No sé qué nombre ponerle, así que voy a buscar uno de por aquí. No le voy a poner nombre de sus a los Pokémon, pero sí a los de en el Pokémon Prisma Nuzlocke, así que si quieren un mod te van a pedirlo en Prisma Nuzlocke, no en este. Porque no van a aparecer los nombres en la layout, así que no se va a notar mucho. Ahí está en inglés, porque es la parte donde está randomizado, así que comencemos los combates. Que obviamente ya dije que no cuentan los primeros, porque no tenemos pokeballs, así que no importa. A ver, comencemos. Quiero ver que está acá ya, porque también está randomizado supuestamente su combate. Así que veamos que se llama Zoe, se llama ahora. No se llama Belle, se llama Zoe. Que también es randomizado los nombres y las categorías. Vicker Zoe, o sea, una ciclista. Y se ha gastado. Ah, llevan a los otros iniciales, me parece bastante bien. Así que no va a tener problemas porque lleva a Klinklang y a... Ya a Klinklang. Pero, si tengo un ataque tipo eléctrico, que tengo chispa. Wow, tengo chispa. Este me va a ayudar mucho con los... Con ambos, con ambos... Ambos iniciales. Así que empecé bastante bien. ¿Qué cupo? Qué rabida era eso, ¿cierto? Qué rabida cupo. Bueno, chispa debería debilitarlo en un chispa más. Tiene paz mental también, atentos, tiene paz mental. Y ya están randomizados también los mucetos, así que en caso de... Para que lo recuerden. Y que cualquier Pokémon puede tener cualquier movimiento. Que viene a empezar con los Klinklang, así se debe empezar. Ya está hypeadísimo, así que qué bueno empezar con un Pokémon tan OP. Arañazo. A ver, voy a... Usir ahora los dos movimientos que lleva. A ver, los voy a poner a olvidar. Aunque no quiero olvidar ninguno ya. Psicodonda, paz mental, ajumbría y chispa. Vamos a poner a conservar movimientos antiguos. Y que no lo aprenda. Así estamos bien. Sube de nivel. Perfecto. Ahora toca contra el Sealeo. Que no sé qué podrá tener. Ni idea. Pero como ya dijimos, estos primeros combates no cuentan. Así que no importa si ganamos o perdemos. Que seguramente mi hermano pierda. No sé por qué lo estoy presintiendo. Siento que alguno de los dos va a perder. Y recuerden que también poder elegir y ponerme en los comentarios cuál creen que será el que ganará. Porque obviamente estamos prácticamente como en un versus. Para saber quién gana. Listo. A ver. Y nuestra habitación queda desordenada completamente. Ahora toca contra Chele. Y ahora va a curar los míos y toca otro combate más. Con Sealeo tengo el chispazo también. Me vino bastante bien como ataque. Así que me parece perfecto. Y creo que se van a llevar a la starter todo el recorrido. Así que que Bell lleva a un Stardew. Me parece perfecto. Porque yo con este y con el chispazo. También con un tipo planta. Con Robin. Que ni siquiera se llama Chele. Se llama Robin. ¿Y qué es? Robin es un... Director Robin. Sealeo. Ahí está. Sealeo. Y yo saco aquí. Un clank. Veamos si basta un chispazo. No sé si tengo un ataque potente contra mí. No dudo. Ojalá que no. Pero... Veamos qué tal. A ver si sirve de un chispazo. Casi. Tiene hiper rayos. No me quita mucho ya. Estamos bien. Ahora empieza lo bueno. Parece que sí. Y comenzamos este bloque chicos. Por empezar. Por este comienzo. Quiero que dejen su like. Recuerden que vamos a hacer de 25 minutos. Así que no queda aún. Creo que vamos a alcanzar a capturar al primer Pokémon del área. O algo parecido. Y salir un poco de la primera ruta ya. Que viene siendo hora. Y nos quedamos ya nivel 8. También vamos a rebelear lo más probable. Vamos a rebelear los 3 fuera de cámara. De vez en cuando. Para... Que no nos piden de sorpresa. Y quiero ver quién será el segundo Pokémon. Lo más difícil de los locos no es el... Al final. O sea, obviamente también es al final en la liga y cosas así. Pero también lo es al principio. Aunque no lo crean. El principio de los locos también es muy difícil. Sobre todo cuando es el random lock. Cuando el tema de atrapar Pokémon se vuelve más difícil. Capturarlos. Así que eso puede llegar a ser un problema. En caso de que mis hermanos pierdan, lo más probable es que sigan jugando. Yo creo que ellos van a seguir jugando. Si es que pierden y van a seguir con el reto. Y van a querer acompañarme. Y si no, les voy a poner como una carita muerta en el... O sea, una carita muerta. Un logo de una calavera en el... En el... En la layout. O sea, en la parte de la layout donde va el juego. Para que entiendan. Listo. Ahí están hablándome la madre. Bueno, bueno. Sí, señora. Me curaron los Pokémon. Yo creo que deberían curarme un poco más. Yo ya en los ocho minutos. ¿Qué me trae al... ¿Gear? ¿O no? Videomisores. La profesora Encina. Ahora tenemos que ir a ver a la profesora Encina como dice ahí. No sé si se la guía un poco. Oh, es que voy muy lento. A mí me dice que va a bastante FPS. Va a 58 FPS. Esta es una cinemática así que no es normal que se la guía. Sí, va un poquito lagado. Debería ponerle algo para que no se la guía tanto. Pero aún así me dice que no va. A tan lagado me dice que va a 43 FPS. Cuando tengas los zapatos para correr yo creo que irá más fluido. Aquí tengo que entrar para ver cómo trae a Annabelle. A ver, veamos. Ojalá a mi hermano no le vaya tan lagado como a mí. Yo lo estuve probando y no me iba tan lagado. Así que me parece extraño que lo se me la guía de repente. Quizás porque ya se está... Subiendo mucho. O sea... Llevamos muchos minutos de video. Sigo aún sin poder correr. Eso es lo que me molesta más que nada. No poder correr. Quedamos demasiado lento. Vamos con cámara lenta. ¿Será normal? Hasta luego en el PC se mueven más rápido que yo. A ver, hablemos. Y ahora tenemos que entrar donde la profesora asesina. Y ahora me toca a mí entrar. Veamos qué nos dice la profesora asesina. Ahí está. Y ahora me llamo... Profesora asesina. Sí, esta es la conversación típica. Ahora lo importante es que nos va a decir qué nombre le debemos poner al Pokémon. Y no sé qué nombre ponerle. Tampoco es que interese demasiado como no le estoy poniendo Pokémon de suscriptores. O sea, nombres de suscriptores. Sí, vamos a ponerlo un mod. Pero siempre hay que ponerle nombres. Así que le vamos a poner... Quiero ponerle un mod. Ehm... Mate. Le va a poner un mate. Para ver qué no. Mate. A ver. Sí. Es un hombre precioso. A ver si vamos... La Pokédex. Y ahora va a pasar la Pokédex y luego nos van a poder mandar a... Capturar Pokés. ¿Nos pasa la deck nacional enseguida o no? Porque no tengo al... Ah, sí, pues tengo al de Juno. Va, que es el... El Kling Clank. Primero teníamos pensado en hacer el Loki en Pokémon Blanco 2 y Negro 2. Pero luego me decidí yo, yo mismo, porque no lo descargué y descargué el Blanco y Negro. Ehm... Al final nos quedamos con el Blanco y Negro. Y bueno, se va. Y seguimos con esto. Ojalá que a mi hermano le haya salido algo bueno. Eso espero. Que, como ya lo dije, aún no lo hemos grabado. Llevamos la parte mía solamente. A menos que se me laguea mucho. Voy a ver qué puedo hacer para que no se laguee tanto. Ahora salimos y viene el diálogo con la madre. Que suerte, sí. Lo amabas. No sé si va lagueado o es normal que vaya así. No entiendo. Ese es el problema. Veré si puedo hacer que no se laguee tanto. Pero me dice que va a 50 FPS. Así que me parece raro. Me dice que va al 100%. Lo que sabe es porque no estoy jugando con Turbo y no estoy acostumbrado. Porque siempre me dejo estos juegos con Turbo. Ya habíamos, o sea, ya había avisado. No sé si ustedes me siguen por Twitter o por Facebook. Pero por ahí, por esas dos redes sociales, avisé que íbamos a estar haciendo este bloque. Y con cuidado. Y ahora supuestamente deberíamos ir a la primera ruta, si no mal recuerdo. Y no sé si tenemos Pokéball. Se me imagina que no tenemos. A ver, ahora me dejaron solo. Ahora puedo ver. Tengo bolsa. Aquí está la bolsa. No quería poner la bolsa. No la puse. A ver. Vacío, vacío todo. No, no llevamos nada. Ese es el problema. Que no sé cuándo me dan las deportivas porque ya quiero empezar a correr. O no sé cuándo se puede correr. No sé en qué momento me dan las deportivas. Decirlo todos juntos. Ahora es cuando pasamos por el... Por la ruta 1. Aquí creo que el primer Pokémon siempre nos está dando misa. Ya estamos en la ruta 1. Perdón por la espera. A ver, veamos qué tal. Se irán actualizando. Sí, exactamente. Ahora voy a ver... Vamos a ver si... Creo que no le he randomizado al Pokémon. No, no se lo randomiza a ella. Creo que por un encuentro estático se le llama. A los que no pueden ser randomizados. A mí no veo que las batallas se ven bien. No van tan ligadas como... Lo que me parece raro es que tenía los propios ocupados. No me parece que también. Pero es cuando lo captura el típico... Tutorial. Cágate de lo que se puede decir. El típico tutorial que sale en todos los juegos. Que no sé por qué lo siguen sacando. No lo entiendo. Ya se nos quedó claro. O al menos los... A los seguidores de toda la vida. Ahí lo captura. Y lo atrapa, me imagino. Y lo atrabamos. Voy a estar... No sé si podría sacar el video el mismo día que lo estoy grabando. Porque más tarde no me reparto. Así que no sé. Aún no estoy completamente seguro. Y ahí nos dice que así se atrapa. Y creo que nos van a dar las... Las Pokéballs. Por fin. ¿O no? Sí. Ahora comienzan lo que... Desde el minuto 15 comienzan lo que... Recordemos que son 25 minutos. Así que... Quiero ver qué toca. Hay muchos juegos con una hierba alta. Que se atreven a tu encuentro. Quiero ver qué bogues salen. Quiero ver qué bogues hay. Espera un momento. ¿Qué pasó? Vamos a ir a capturar las Pokéballs. Ok. Se suponen que ya tenemos las Pokéballs. Entonces... Supuestamente ya la tenemos. Y ya podemos capturar. No sé cuántas nos dieron. Creo que aquí no te dan tantas. En los otros juegos sí que te dan más. A ver. Quiero ver. Que me confundo con los botones. Porque no estoy acostumbrado. A ver. ¿Cuántas Pokéballs tenemos? ¿Vamos? ¿Cinco? ¿Solo cinco Pokéballs? Tampoco. No sé si nos va a alcanzar. Pero bueno. Ya viene el primer encuentro de la ruta. Espero que tengamos suerte. Que no nos toque nada. Para que podamos lamentar. Vamos. Por favor. Y el primer encuentro de la ruta es un... Me está atrapando el ojo. No sé qué puedo ver. ¿Un Sighter? Bueno. El único problema es que como evolucionan con intercambio. No sé qué puedo hacer aquí. Así que ni idea qué voy a poder hacer. Pero este es el segundo. A ver. Ahora la pregunta es. ¿Se atrapará la primera o no se atrapará la primera? No creo que tenga necesidad de bajarle los peces. ¿Cierto? Está nivel 4. No. No se va a capturar. Ese es el problema también. Tóxico. No me afecta. A ver. Quiero ver quién le puedo ocupar. Shikohonda. Shikohonda varía supuestamente la potencia. Así que voy a ocupar Shikohonda. Me la juego. Porque si no, no se va a atrapar. Así que prefiero jugármela. A que está gastando las 5 Pokéballs que no pierdo. Sí. Shikohonda está bien. Voy a ocupar a Koharo. Así que mejor. Para que se vaya recuperando y no le quite tanto. En caso de que me pase mucho. Así que veamos. La voy a tirar otro Shikohonda. Espero que varíe un poco más. Que sea un poco más potente. Porque como sabemos. La Shikohonda varía mucho. Dependiendo de... Varía la potencia. Eso es lo que quería decir. Frustración. No debería quitarme tanto porque soy tipo 0. A ver. Voy a ver si ahora se captura. Voy a hacer un intento. Voy a ocupar la bolsa. Vamos a ver si se atrapa. 1, 2, 3. ¿Se atrapa? No, y se será la última. En serio. Frustración de nuevo. No debería quitarme mucho. Estuve a punto. Nada de capturarlo. Nada. Ahí vamos a intentarlo nuevamente. Me quedan 3 Pokéball ya. Así que. Vamos a ver. Atrápate por favor. Por lo que más quieras. Atrápate. Vamos a ver si ahora se atrapa. 1, 2, 3. Es que siempre se 3. Se atrapa. Bien. Al fin. Ahora le vamos a poner alfa. Le voy a poner de nombre. Bueno, no es un mal Pokémon. Hay que le velearlo, sí. Pero... Esa será el problema, más que nada. Ahí está. Pokémon Mantis. Así que le vamos a poner de mote. Alfa, como ya dije. Es mujer. Bueno, es una Scythera. Ahí está, alfa. Bueno, supuestamente. Ahora qué es lo que debo hacer. Quiero correr, pero el juego no me deja un correr. No sé por qué. Así que vaya como demasiado lento. Si yo soy yo, mi hermano le va mejor a mí. Aquí se mejoró. Pero me dice que va a dar 45 FPS. A ver, veamos. ¿Qué otro Poké podía salir? Buysel. Bueno. No me quejo de Scythera. El Scythera tenía tóxico. Buysel tampoco es que sea un mal Pokémon. Me puede servir para levelear porque tengo el chispazo. Así que es algo bueno. Veamos. A ver. Ahora nos va a decir que... Ahora nos va a decir que... Quiero saber quién tiene más Pokémon. A ver. ¿Qué pasa si le ponen aquí no? Dos Pokémon. Tenemos la misma cantidad. Y te has capturado. Y ahora viene el tema del... De la batalla contra N. ¿Cierto? La primera batalla contra N. Ahí está el video emisor. Ahora hay que ir al centro Pokémon de Pueblo Terracota. Que está en Español. Están todos en Español. Así que... Perfecto. Ahora... Tenemos que ir, como dijeron, al Pueblo Terracota. Pero no sé cómo se corre. No sé si ya tengo deportivo o no. Que parece que no. Porque voy demasiado lento. No sé si este juego se podía acelerar. Se le podía poner el turno. No sé por qué puse eso. A ver. Listo. Ven conmigo. Y ahora nos van a mostrar el típico tutorial. ¿Qué me voy a quedar a comprar unos Pokéball? Y quiero ver qué más salía en la ruta. A ver qué nos podía faltar. Yo creo que para el próximo video vamos a hacer... O sea, para el próximo capítulo. Para el próximo episodio. Vamos a ver qué Poké... O sea, la batalla contra el N. Ahora hay que hablar con la señora de aquí. Para que nos cure. Y listo. Aparte de Saiter quiero ver qué salía. Pero me da miedo que salga algo muy potente. Aún así va a estar a nivel 4. Nivel bajo. Listo. Esperamos volver a verte. Eso es como súper malo que tengan... Esperamos volver a verte. O sea, esperamos que tu Pokémon se debilite. Y aquí está el PC para dejar a los Pokés. Y lo sabemos. Querida señorita de Sira. ¿Pero quién es alguien? Sí. Es este almacenamiento. No sé en qué estará mi hermano. Me gustaría poder verlo ahora. Así como ver la multicámara que se esté mostrando. Así que ya lo saben. Ahora no podré comentar nada de lo que estén haciendo mis hermanos. Porque lo grabarán después. Es como un juego entre tiempo y espacio. Pero probablemente comente todo lo que haya pasado en el próximo episodio. Listo. Sí, esto ya lo sabemos. Ahora tenemos que hablar con él. Yo quiero hablar... Por mi parte quiero hablar con el señor de las Pokéballs. Que me deja a mí también comprar. Y si me confundo siempre con cuál se habla. Ahí está. Muy buenas. Vamos a comprar Pokéballs. Que es lo que más me importa ahora mismo. Se pueden comprar hasta 20. Es que el problema es que los voy a ocupar demasiado. Así que vamos a comprar 18. Que para eso está el dinero más que nada. Un honor vale extra ya. Bueno. Quiero ver qué otros Pokés más salían. No, creo que ahora viene directamente a salir del... Sí, viene exactamente después de salir del... Del centro Pokémon. Creo que se va a alargar. O no, no. No se alarga porque puedo saltármelo. Yo pensé que era directamente. Pero no quiero ir ahí aún. Quiero ver qué Pokés salían. Luego... Vamos a hacer para luego. Para el próximo capítulo. Ya lo dije. Eso. Pero por ahora quiero ver qué Pokés salían aquí. Qué otros Pokés. A ver. ¿Cuáles eran las posibilidades? A ver. Veamos qué más salía. Un... Un Primplug. Bueno. Que podría ser futuramente un Empoleon. Este me va a venir perfecto para levelear. Quiero ver qué otros Pokés salen. Así que Scyther no fue una mala opción. Después de todo. Vamos a ver qué otro. A ver. Aparte de ese. Otro más. Si no, no hay nada más que Primplug. A ver. Bueno. Bueno chicos. Ya estamos llegando a los 25 minutos. Así que lo voy a dejar por aquí. Tengo que irlo dejando. Y bueno. Vamos a seguir acá. Ya lo dije. Perdón. Porque se veía tan laguado de repente. Voy a ver si puedo solucionarlo. Es que ya lo dije. Estoy grabando con el Camtasia Studio. No con el Fraps. Que hace que me vaya más fluido. Pero es para poder grabar una parte. Es que luego toca editarlo. Y cuando toca editarlo. El Fraps graba la pantalla completa. O sea. La parte de arriba y la parte de abajo de la dehesa. A ver si se entiende. Las dos pantallas. Pero con el Camtasia puedo grabar solamente la pantalla de arriba. Y elegir cualquiera. Así que eso es eso chicos. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerden dejar su like. Si la serie le está gustando. Porque si vienen unos capitulazos. Que me imagino que ya va a estar todo perfecto. Estaba muy hypeado por esto. Y comenten de Geek y Bozón también obviamente. Y suscríbanse a los que no te han suscrito. Para más series como esta. Y muchas más cosas de Pokémon. Así que nos vemos en la próxima. Gracias a todos por estar aquí. Y adiós.